Música Buenas noches, bienvenidos a Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Gracias por acompañarnos en esta nueva noche. Comenzamos con la información para ustedes. El Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne atiende en promedio a 5.500 pacientes por mes y realiza 45 cirugías entre las programadas y emergencias cada mes. Estos datos hablan de los servicios que tienen todos los maipuenses en forma gratuita durante las 24 horas. Estuvimos con el doctor Manuel Arevalo, que nos comenta sobre la incorporación de más médicos y profesionales de la salud en la evolución permanente, como lo viene haciendo junto al doctor Peláez con el incondicional apoyo del municipio. Bueno, sí es, efectivamente. Vos sabés que en el tema de los hospitales públicos, siempre en el caso de los sistemas de guardia, siempre hay una constante rotación de médicos. Muchas veces hay médicos por tiempos transitorios y esto se debe a que, bueno, también tenemos que respetar que muchas veces hay decisiones personales de algunos colegas que, bueno, deciden quedarse en sus lugares de origen y esto indudablemente nos afecta a nosotros en el sentido que tenemos que ir renovando el plantel cuando alguno de los médicos que estaba venía haciendo guardia con nosotros por allí tiene, por circunstancias X, que abandonar, dejar la guardia. Pero, como se hace con la debida anticipación, nosotros tenemos que estar suplantando, reemplazando a esos médicos que muchas veces dejan de estar en nuestro hospital. En este caso, nosotros por esta situación que yo te comento, tuvimos que incorporar un nuevo pediatra, el de los días martes, que es el doctor Emanuel Sánchez, que hace guardias los días martes. Es un profesional, muy buen profesional, que viene del Hospital Materno Infantil, donde todavía concurre allí. Es colega de los otros compañeros profesionales que tenemos acá trabajando en el Hospital de Maipú y algunos de ellos que están también en los CACs, en los CACs de nuestro municipio, son todos procedentes del Hospital Materno Infantil, así que estamos gustosos y satisfechos de contar con este nuevo colega. Por otro lado, quisiera decir que estamos a punto de incorporar dentro de poco dos médicos clínicos más que van también a trabajar en las guardias médicas, son procedentes también de Mar del Plata, residentes muy bien formados, y que, bueno, han expresado su, digamos, su inquietud de querer venir a trabajar a nuestro hospital, por lo tanto, vamos a contar con ellos dentro de poco, si Dios quiere. También quisiera comunicarle a la comunidad de que hemos ampliado el servicio de atención en el área de traumatología, es decir, hoy de los cinco días de la semana, de lunes a viernes, vamos a tener cuatro días de atención en traumatología, porque el doctor Paredes y el doctor Filipa, son los dos traumatólogos que trabajan en nuestro hospital, ellos van a atender los días lunes, martes, miércoles y viernes. Por lo tanto, esto quiero decirle a la población que en esta área vamos a tener una atención más ampliada y de paso recomendar también a la población de que, bueno, ya que vamos a tener una atención más ampliada en esta área, de que por favor vengan cuando ellos concurran al hospital para consulta con el traumatólogo, vengan con la respectiva derivación, ya sea de su médico de cabecera o del médico de guardia o del mismo traumatólogo que muchas veces hacen seguimiento de una patología crónica, de un padecimiento crónico, pero que no sea una autodeterminación del mismo paciente de querer buscar una consulta con el traumatólogo, porque lo vemos. ¿Y eso qué pasa? La misma autodeterminación, cuando busca un paciente que se autodetermine una consulta, a veces sobrecarga los turnos de los traumatólogos. La idea es recomendarle a los vecinos de Maipú que requieren atención traumatológica que venga con la respectiva derivación de su médico de cabecera o del médico de guardia o del mismo traumatólogo, porque de esa manera se pueden dar mejor los turnos y se pueden organizar mejor los turnos. Y esa es una directiva en mesa de entrada. Aclaro esto para que después no hayan disputas con los administrativos de mesa de entrada que siempre están solicitando la respectiva derivación del médico para poder hacer la atención, en este caso con el traumatólogo, puede ser con el cardiólogo también, por ejemplo. Digo un ejemplo de traumatología, pero es bueno también que se sepa que para el resto de las especialidades siempre vengan con la respectiva derivación del médico para determinada especialidad. Y que por otro lado no dejen de traer tampoco su carnet del hospital porque allí figura el número de historia clínica. A veces tenemos inconvenientes porque hoy en día todos los profesionales médicos, tanto en la consulta externa como en el sistema de guardias, están atendiendo con historia clínica para que quede un registro de la atención de ese paciente. Y muchas veces el paciente concurre sin el número de historia clínica y a veces eso nos imposibilita buscar, si bien es cierto, es una sobrecarga más de trabajo para el personal administrativo y para los propios profesionales, pero también es importante que el vecino concurra, ese paciente que viene a nuestro hospital concurra con su carnet, por favor, porque nos agiliza rápidamente con el número de historia clínica, poder buscar el número de historia clínica para poder ser atendido. ¡Gracias! ¡Gracias! Municipio de Maipú, Secretaría de Cultura, Educación y Turismo presentan, en su octavo año consecutivo, el ciclo de conciertos de música popular Maipú en Concierto. Mi hacha, mi tranquera, mis viejos perros, mi broncuario. ¡Gracias! 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 No hay tongo ni engaño, a ti no hay daño Que dure cien años, por fin buen tiempo, aunque no hay un mango Y que me pierda en la cueca, cantándote que me voy a ir Y que me pierda en la cueca, cantándote que me voy a ir Ocho años trayendo buena música y grandes artistas al partido de Maipú ¿Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas Sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30 Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverne Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú El centro de día del municipio tiene actualmente 113 niños y niñas de 3 a 13 años En este lugar que funciona de 17 a 18 de lunes a viernes Reciben alimentación, contención, recreación, educación, vestimenta, aseo, atención médica Y por profesionales de distintos ámbitos Estuvimos conociendo la sala inicial que funciona dentro del centro de día Allí se brinda contención a los más pequeños de 3 a 5 años Mi nombre es Valentina Maldonado, soy docente de inicial y estoy en el sector de lo que es jardín Los nenes ingresan alrededor de las 8 de la mañana Este año la organización es un poco mejor porque contamos con dos combis Así que el grupo total de niños de jardín Alrededor de las 8, 8 y cuarto ya están todos acá en el centro Bueno, ellos desayunan A medida que van terminando el desayuno saben que tienen que venir para acá para la salita Y comenzamos con las actividades diarias La toma de asistencia, que si bien la institución no es escolar Son cosas que yo sé que complementan al trabajo que después hacen en los jardines Así que bueno, comenzamos con la toma de asistencia Ellos tienen, en este momento no los tengo acá en la sala Pero porque nos hemos cambiado de lugar Porque están reacomodando la salita donde yo estoy habitualmente Tengo carteles de asistencia Ponemos la fecha, cómo está el clima y demás Que son actividades que se realizan dentro de una institución escolar como es el jardín Más que nada para complementar esas actividades Y por ahí niños que por ahí no tienen la estimulación necesaria en sus hogares Porque los papás por ahí no saben cómo brindárselas Colaboro desde aquí sumado a lo que hacen en el jardín Aprenden a compartir, aprenden a vivir en sociedad A ser buenos compañeros A entender lo que es un límite Aprenden a convivir con la sociedad Se sienten parte de la sociedad Así que eso para mí es lo importante en este momento Colaborar para que se sientan un niño más Bueno, se hacen reuniones con la directora, con Solange Se les da el pase a los niños que egresan del jardín maternal Y para ingresar acá al centro de día Más que nada para que no se corte con esa rutina diaria que tienen los niños De cumplir un horario, recibir la alimentación, atención médica y demás Que se brinda acá también en el centro También hacemos un trabajo en conjunto con la licenciada Gaby Moran También trabajamos con Yara Grillo que es la terapista ocupacional Y con María Emilia Gualde que es la Fono Yo por ahí si noto alguna carencia en alguno de los nenes Ya sea en el habla o algún problema motriz Enseguida lo trabajamos en conjunto con ellas Integración Solidaridad Y trabajo Porque en realidad hay nenes que por ahí ingresan Con falta de muchas cosas Y reciben acá cosas de los mismos compañeros Y de todas las personas adultas que trabajamos Y es realmente notorio el cambio en poquito tiempo El límite, el aprender hábitos El pedir por favor, permiso Se nota muchísimo Así que yo creo que esos tres conceptos Abarcarían por ahí el trabajo que se hace diario en el centro de día ¿Y vos pensás que los chicos se lo van a llevar en su corazón, en su espíritu, para toda la vida? Yo creo que sí Yo creo que si ellos internalizan todo lo que se trabaja acá Van a lograr cuando egresen a los 12 años Yo creo que van a recordar seguramente charlas Y cosas que han aprendido acá en el centro Para poner en práctica en su diario, en la vida cotidiana ¡Gracias! 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 Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro! Gracias.